Subsecretaria del Gobierno de la Sección 3, Mezcalapa, Patricia del Carmen Conde Ruiz, comentó cuáles han sido los puntos a tratar en la región, tras el cambio de gobierno en el Estado de Chiapas. Bueno, la región que a mí me toca representar, que es la Zona 3, Región Mezcalapa, pues siempre se ha distinguido porque es una región muy tranquila, trabajadora, respetuosa de los ciudadanos y respetuosa de las autoridades. Pues no quiere decir que con eso no tenga sus bemoles, pero han sido atendidos, son problemas que se estuvieron atendiendo y pues yo soy persona, mujer de la zona y que la conozco muy bien. Le hemos dado puntual seguimiento a cualquier situación que esté pasando en los nueve municipios que yo represento. Patrizia Conde Ruiz, subsecretaria del Gobierno de Mezcalapa, detalló cuáles eran los principales retos para el inicio de este año, cuyas órdenes corren a cargo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Pues el reto principal este año es trabajar muy cerca de la gente, como lo ha pedido el señor gobernador, tenemos que entregar buenos resultados en el sentido de que debemos de llegar hasta los últimos lugares de estos nueve municipios. Darles seguimiento, nosotros como subsecretaría de gobierno y secretaría de gobierno, nos toca atender la cuestión política y la cuestión social del Estado. Entonces nosotros coayuvamos para llevarlos a las diferentes instituciones para que sean resueltas sus peticiones que ellos tengan.